Mareta Chacalera, de Rancho Eso Que se escuchen todos los valles, vamos Arriba la mano, bolinos, arriba Siendo palmas, eso Eso Mareta Chacalera, de Rancho Mareta Chacalera, de Rancho Mareta Chacalera, de Rancho Mareta Chacalera, de Rancho Y sigue las palmas, segunda, segunda Arriba, arriba ¡Eso! 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 Buenas noches, molinos Buenas noches